muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el euro y el último día no fue tan accidentado como bueno si alguien quien quiero engañar la liamos últimamente la estamos liando bastante con el camión pero bueno ahí sigue entero más o menos un poquito fastidiado pero aún sigue rodando que lo importante tenemos suficiente dinero para comprar un camión así que yo creo que antes de liarme a nada que luego llegó tarde a los sitios y no me acuerdo así que lo primero que vamos a hacer hoy va a ser comprar el camión al gestor de garaje gestor de camiones vale tenemos un montón eso me gusta donde gestor de garajes tenemos hueco todavía en dos huecos en cada es bien vale me gusta me gusta también los usados en verdad igual un día pasa que un camión usado de esto tiene que estar cascado entonces no sé si fiarme de un camión de estos pero vamos a mandar era no este no estoy no que se nos va del presupuesto este lo compramos y me lo mandas a a donde grado nos teníamos hueco todavía aquí no en calais bien ahora la cosa es como a ver mandamos a un es que esto el problema de que te cambien todo así de golpe ellos se pensarán que lo dejan muy bien pero no a la gente ya lleva tiempo ya no vale un volvo 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 y beco vale pues a enzo enzo te vamos a mandar a calais yo lo siento mucho si no te gusta pues no sé de las apañas pero te damos un camión nuevo que más quieres vale y donde más te ha dado el ibeco agencia de empleo la cosa es claro tendría que haber mirado a ver de dónde en donde estaba enzo este tiene bastante experiencia vale pues contratamos este ahora vamos a buscar de hueco y aquí no en algún sitio en un sitio tener salienzo este este el ibeco vale pues un hueco menos que tengo que llenar no estaba vale bueno no está mal no me acordaba de haber comprado este en verdad se me fue de la cabeza completamente pero sí claro hay que llenarlo la próxima vez que mande a alguien lo mando aquí más que nada porque o bueno a ver vamos a hacer algo útil los de barcelona los voy a mandar allí ahí claro espérate espérate porque uy no pero espérate porque a lo mejor solo lo mando a él no mando el camión mucho jaleo ya lo sigue mandando de momento que se quede vacío no me apetece a mí ahora ya tengo un camión nuevo tenemos ya veintinueve me parece ¿no? ah no veintitrés camiones ojito eh y no gano nunca nada o sea no gano tendría que ganar un millón no gano el millón no gano el millón así que no ya empieza a quedarse atascado estoy de verdad mira que se actualiza el juego ese pero nada cuando tocan algo a ver ahora viene la cosa porque vale todavía me tengo tiempo para dormir o sea me la puedo jugar que se puede dormir que yo no me fío ya de las gasolineras es que no quiero dormir en ruta que luego acabas hay algún sitio donde se pueda dormir en serio o sea esto está todo súper lejos y claro piensales a ver me puedo venir aquí a dormir que está lejos pero bueno eh veréis y luego de aquí me mandan aquí eh me daré mucha rabia la verdad a ver voy a mirar primero eh estamos en de aquí me mandas a Londres así que no me gusta bueno no hay mucho eh donde elegir aquí vale esto está cerca muy cerca también eh a Badajoz bueno tampoco está muy lejos eh pues lo más lejos que me manda es aquí está muy lejos 900 500 esta estaría bien lo que pasa es que me mandas pues eh eh bueno que la bandera es que no quiero dormir en ruta como decía que venga vamos a ir a buscar un sitio donde dormir eh lo más cercano es que veo que es esto es que es una locura vean aquí cuántos kilómetros hay hasta aquí 100 kilómetros está está y aquí aquí si puedes dormir no espérate quita 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 este que me la lías me mandas vale 93 vale pues este está a mitad de la mina así que más o menos lo peor todo preparado vámonos el peaje pero bueno que llevo el remolque no el puedo yo puedo dar la vuelta por ahí uy 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 no puedo dar la vuelta aquí en serio muy mal eh muy mal por el almacén este como se sale de aquí que la puerta no gira a la derecha esto pues nada empezamos empezamos dónde vas tú después de un viaje nada que bien qué contento estoy sólo me falta que me atropelle el tren estoy preparado para girar a la izquierda eh dónde vas tú me dejas girar por aquí a la furgoneta sigo de sigo teniendo sigo teniendo detrás sigo teniendo detrás precaución por favor tenga en cuenta la velocidad no me esperaba yo el golpe este eh si un golpe si la traición normalmente que nunca viene nadie por los caminos estos ya el camión el pobre camión ya está 9% y el remolque también en la rotonda coja la cuarta salida a ver no va de un golpe pero es que salga ahora tengo que ir a un taller bueno en algún momento precaución por favor tenga en cuenta la velocidad qué mala suerte que tengo siempre con los cruces cuando salgo de un almacén la verdad a ver no voy a negar que he salido un poco a lo loco a lo loco y sin mirar cuando he mirado ya no podía hacer nada que ya he visto la furgoneta ahí no 28.000 última madre mía que me pasa últimamente si se da una señal para ir cambiando ya de camión o algo en la rotonda coja la segunda salida y que golpe le da o no 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 a ver es que no puedo pasar por ahí o sea estoy muy estrecho para el camión este sí eso sí este golpe no ha sido voluntario o sea salga ahora madre mía 12% ya me voy a gastar el dinero en reparar el camión pero no te voy a pasar por un peaje vale ahí continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha ah bueno espérate si es el único camino que es salga a la derecha aquí sí que no se puede pasar aunque quieras eh precaución por favor tenga en cuenta la velocidad aquí esto que le han hecho para que pase todo el mundo por el peaje o algo que me dio todo lo sitio por favor tenga en cuenta la velocidad voy a tener cuidado voy a tener cuidado no churarme con nada pues ya precaución por favor tenga en cuenta la velocidad y todo esto para ir a dormir ya ya me he chocado me he chocado dos veces bueno y la tercera seguramente cae también al paso que voy a ver si tengo suerte y no en verdad la multa me da un poco igual o sea la multa se paga y punto pero es que el camión está que me va a ser caro me pongo para la factura al taller a ver este es el nuevo no sé si se ve el nuevo no sé si se ve el nuevo a ver vale la gasolina está aquí luego verás tú a ver dónde me mandas a buscar continúa en la derecha y vuelva a salir a la derecha ya que estoy voy a repostar también a ver no sé ya que aprovecho a ver si aquí no la lío para dormir porque la última vez yo no sé qué pasó algo pasó que no me dejó ya está terminada ha llegado a tu destino su guía de ruta ya está terminada madre mía se ha aparcado a ver ahí hay camiones delante aparcados así imagino que se duerme ahí en el momento de repuesto y luego a ver dónde acabo a ver dónde acabo a ver vale espérate me he pasado ¿no? vale, ahora, ahora, para, para, para no, oye si salía ¿qué pasa? ¿es el punto exacto ese en concreto que no? si me paso un centímetro para delante no me deja dormir ¿esto qué es? o sea, me paso un centímetro para delante no me deja dormir un poquito para atrás tampoco tiene que ser un punto en concreto este donde está el camión ahora colocado que si no hay, está aquí colocado no me deja dormir ¿por qué? pues si el camión está cuadrado es que está cuadrado bueno, a ver, un poco torcido pero está, está dentro del cuadrado de la línea está que varía un centímetro bueno, ni un centímetro es un nada ese está peor aparcado que yo ¿lo ves? peor aparcado que yo vale vale ahora viene lo complicado a ver dónde me mandas es que casi es que es que casi me sale más barato bueno, aquí tengo lejísimos vale, de aquí ¿cuántos hay? 500 los pequeñitos tengo que ir primero a buscar ahí y esto de faro de faro lejos lejos Málaga es que está casi más lejos lo mismo, ¿no? más o menos venga va vámonos a Málaga ya veremos ya hay tardar a ver lo que tardó ¿cuánto caduca esto? claro, esto vencimiento en 19 horas podemos comenzar sí, bueno, no me queda nada hasta que llegue aquí para empezar primero tengo que dar la vuelta y a ver dónde doy la vuelta sí, tengo es en serio tengo 300 km hasta va a ser una ruta larga esto va a ser un viaje largo a ver dónde di la vuelta como mola las estrellas que se ven en el retrovisor es alucinante guapísimo me podría mirar por el retro por la cámara de atrás a ver cómo se ve pero me da miedo porque me voy a chocar y ya bastante golpes se ha llevado esto la verdad tiene que haber aquí un sitio donde cambiar de sentido ¿no? me diría que en 300 km no va a haber un cambio de sentido bueno, ya me espero cualquier cosa pero voy a llegar tarde no voy a llegar no voy a llegar por aquí un agujero encima de noche fuera de día pues he visto a veces agujeros ahí que igual te puedes colar uy vale, un peaje solo falta solo falta que me corten la carretera el peaje este tendrá le faltará la barrera ¿verdad? no hay algunos que le falta la barrera por ahí te puedes colar va a estar complicado esto eh que no sé dónde voy hoy me la han puesto difícil bastante difícil a la izquierda sí, a la izquierda estoy lo que quiero es cambiar de sentido ya de una vez vale me parece que ahí adelante se puede me ha parecido ver algo allí al fondo precaución por favor tenga en cuenta la velocidad sí, sí, frena frena que ya he tenido mala experiencia por las curvas estas no, no es otro yo pensaba que era un cambio de sentido y es un es un peaje bueno, sí hay un cambio de sentido ahí, ¿no? uy, que me choco continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha la cosa es que todo esto para salga a la derecha para ir a por la carga y luego tengo que llevarla a su sitio y luego tengo que llevarla a su sitio continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha lo peor que puede pasarme es que cuando llega por la carga me digan que ha caducado la la oferta no sería la primera vez precaución por favor tenga en cuenta la velocidad mantente a la izquierda pero vamos vamos que yo me espero cualquier cosa en 200 km eso sí, peajes voy a pagar un montón como puede ser que corra más el camión este que que la furgoneta salga a la derecha salga a la derecha salga a la derecha parece que va muy rápido eh igual es porque voy porque va vacío otro peaje que quiero llegar cuanto antes para precaución por favor tenga en cuenta la velocidad la voy a reducir porque ya me he hecho que una vez una aquí por confiarme no sé si era en este en un peaje de estos de portugal o de otro país que tenía esto automático pero me choqué me quedé atascado ahí en la pared por pensar que iba bastante separado pero bueno una pelea contra el autobús eh a ver quién puede más me pinta que va a poder más él me va a adelantar a ver una opción sería darle un susto esto me acerco bastante y se frena bueno y se frena igual se choca con el de atrás es que al final me chocaré al final me pongo a hacer el tonto y me acabaré chocando nada es que me adelante bueno tampoco me está adelantando tanto luego me parece que eran 500 km hasta hasta allí o sea es un poco un paseo largo eh por eso decía que hoy me parece a mí que nos va a salir esto bastante largo a ver ahora mismo no tiene ninguna entrega sí pero si voy de camino para allí yo espero que no se haya caducado debería poner algo ¿no? oye el autobús este eh no se aleja no sé que la voy a poner detrás que me parece a mí que a ver si le meto presión vale estoy llegando ¿no? al sitio madre mía la vuelta que tengo que dar con lo fácil que hubiera sido poner una salida aquí a la derecha como se cumplieron la vida como se cumplieron la vida continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha es que yo creo que la cuarenta no sube y eso que va vacío a la cuarenta le cuesta la vida la derecha precaución por favor tenga en cuenta la velocidad listo eh yo cada vez que oigo el pitidito este ya me da un ya esto me va a dar un jamacugo mantente a la derecha voy a cuidar los palitos estos precaución por favor tenga en cuenta la velocidad que va muy despacio que me quedan todavía cuarenta kilómetros para llegar por favor tenga en cuenta la velocidad La aceleración que tiene el camión este Eso sí es una locura Vale, me quedan 20 kilómetros para llegar Pero después del viaje que me he pegado Yo creo que la carga Ya no está Bueno, a ver si me he dado otra Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad En la rotonda coja la tercera salida No importa, encontraré una nueva ruta ¿Qué ruta? Pero sí en la rotonda En la rotonda coja la tercera salida Pero es que está en la rotonda endemoniada Porque esto no es normal, esta rotonda ¿Qué se le ha ocurrido esta rotonda? Salga ahora Que no caben los camiones Fíjate súper despacito ¿Y esa luz que hay ahí naranja? ¿Y esa luz que hay ahí naranja? Esté preparado para girar a la derecha Ya Vamos a mirar primero que después de la furgoneta Es el mismo sitio donde yo salí, ¿no? Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad Sí, es el mismo sitio donde yo salí Míralo, la puerta Vamos a ver si me dan carga de algo Ya hemos llegado Sí, dos horas tarde Pero bueno A ver Yo iba para Málaga, ¿verdad? Málaga No, no hay Málaga ¿Dónde puedo ir? Ya que estamos aquí Sevilla La primera Sevilla no es tan mala idea El único que veo que Diréjate a la bandera ¿Dónde está la bandera? Ahí Comencemos Vale No se quitará ahora la luz de estas Qué bien ¿Se estaría por aquí? ¿Por qué no se sale? Por atrás ¿Por qué no se sale? Se mueve ¿Sí? Sí 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 esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha es que no sé cuál es para quitarla y suena no sé qué suena no sé si toca más botones porque que algún botón tiene a ver no para estas son las luces que no como nunca he puesto el luce de emergencia no no le daba el botón que no era esté preparado para girar a la izquierda que no sé cuál es esto suena las ruedas no no es las luces largas pero puedo poner el intermitente porque están estas puestas con si lo puedo con él, ¿no? nada, hay más de pasito, es justo lo que me faltaba hoy, hay más de pasito esté preparado para girar a la izquierda a ver, gira a la izquierda porque cada día me tiene que pasar algo es que no lo entiendo mira que le he dado a un montón de tegras pero no esto es muy sencillo opciones bueno, si no han cambiado nada, ¿no? habilidades, tegras, tegras vamos a mirar camión girar, luces de emergencia ¿dónde están las luces de emergencia? eh, fluido de motor luces, luces, luces algún sitio de intermitente de derecho y de izquierda, ¿vale? sí, hasta ahí llego eh no veo no veo no veo las oye no están tienen que estar, ¿no? por aquí luces advertencia de peligro de peligro pues a ver si es esa vale, bien bien, vale bueno, bueno esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda y vuelva a girar a la derecha para otro día pues ya ya se ve gira a la derecha si se me escapa el dedo en la rotonda coja la primera salida salga ahora va uno con prisa ya y encima ves, como no las uso nunca pues estas son las cosas que pasan las hubiera usado antes pues pero vamos que no no me esperaba yo no me esperaba yo darle sin querer precaución por favor tenga en cuenta la velocidad bueno igual un poco de suerte no nos queda muy largo el vídeo de hoy pero más que precaución por favor tenga en cuenta la velocidad más que otros días pues sí lo que tiene que te manden súper lejos a a dormir y a buscar la carga precaución por favor tenga en cuenta la velocidad si que cuesta abajo todo ahora solo sin saber que era esta cosa precaución por favor tenga en cuenta la velocidad pero no me ha gustado no me ha gustado nada como sonó eso precaución por favor tenga en cuenta la velocidad aquí ¿qué se supone que era eso? sonado raro precaución por favor tenga en cuenta la velocidad a ver me ha salido el simbolito de abajo anaranjado pero sonado si se desinfluyó una rueda pero ¿por qué voy a querer yo desinfluir una rueda del camión? he sentido bien eso no, no sé ya es lo que le faltaba a este camión que le faltaba una rueda o algo o igual estaba no sé qué era igual igual el remolque no no sé o ahí está burba precaución por favor tenga en cuenta la velocidad me voy a poner vale bien un tren aquí delante bien si no tenía yo pura prisa pues venga tira vamos que va a pasar afra vuelva ¿dónde estoy? no sé ni dónde estoy ahora mismo repilado no ponía al menos se está haciendo de día ya salgo mantente a la izquierda oye que ponía en la venta un momento ahí ponía 90 precaución por favor tenga en cuenta la velocidad es lo mismo que ahora pone 70 antes ponía 90 en la rotonda coja la segunda salida manía tienen con poner rotondas en todos lados salga ahora bueno ya nos queda poco en nada ya llegamos yo sigo sin saber qué es esto es que suena suena raro y luego chirriaba algo o sea chirriaba el camión en la rotonda coja la segunda salida para 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 vale vale no toco más ese botón no voy a tocar más ese botón no voy a tocar ese botón parece que es como que quieras estrellarte o algo se va el camión vale ya me queda poco precaución por favor tenga en cuenta la velocidad en la velocidad Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Otra rotonda. Madre mía. En la rotonda coja la primera salida. El cliente está esperando ya, porque espere. Porque... Salga ahora. No, no es malo. Bueno, tengo tiempo. Tengo 50 kilómetros. Llego, ¿no? Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Que voy tarde. Voy tarde. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Otro, esta música, ¿eh? Es que ya de por sí te sale la ventanita de que vas tarde y encima te sale la música. Esta es la música estresa. ¿A quién se le ha ocurrido en el juego poner esta música? Al que se le ha ocurrido poner esta música, cuando llegas tarde a una carga, es muy mala persona. De verdad. Yo que sé, volumen una musiquita más... No sé, pero esta no, esta no. Uy, la policía. Encima, encima, me aparece un coche de policía por ahí. Continúa en la derecha y vuelva a salir a la derecha. A ver, que te pongan avisos. ¿Sabes? Si llegas tarde. La de equis tiempo, pero la musiquita no. Continúa en la derecha y siga en la izquierda. Por aquí, ¿no? Mantente a la izquierda. A la izquierda. Otra rotonda. En la rotonda coja la primera salida. ¿Es que cómo voy a llegar? Todas las rotondas de Andalucía. No estoy paseando por ellas. Vaya recto. A ver, que hay un stop. Esté preparado para girar a la derecha. A la derecha. Gira a la derecha. ¿Cuánto me queda para llegar? Me queda una hora y diez minutos. Y me pone la música esta, este pesante. ¿Una hora? Mira, cualquiera diría que me quedan diez minutos para llegar. A ver, ¿por dónde es? Gira a la derecha. Aquí, ¿no? Bueno, lo bueno de llegar es que se va a acabar la musiquita ya. Fue un buen viaje. Sí. Me das por la musiquita. Tengo prisa. No quiero escuchar una música. Quiero ya, 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 hoy ya. Bastante paseos me he dado hoy. Vale. A ver cómo he ido hoy. Doscientos mil. Bueno, yo creo que podríamos comprar otro camión, ¿no? Eran ciento setenta. Yo creo que sí. Que nos da. Ya, ya que estamos. Y me lo he ganado. Vale. Este lo voy a comprar en... Que no tengo ninguno. Y me quedan treinta y cinco mil para... Pagar el préstamo y estas cosas. ¿Qué hacemos todos los días? Vale. Ahora. Ahora viene la cosa. Ahora. Bueno. Ya no sé ni cuántos tengo. Vale. Tú. Te vas a ir a Portugal. Porque te lo digo yo. Aquí. Espérate. ¿Y tú dónde estás? Vamos a ver. Porque luego... En Berlín. Vale. Venga. No, este tú no irás. Ah, en Birmingham. Vale. Es que así sé dónde tengo que mandar luego a la gente. Vale. En Portugal. Y ahora. Ahora contratamos a uno. Y te mando a Birmingham. Tú mismo. Bueno. No hay mucho a dónde elegir, ¿no? No. Te dije dos puntitos. ¿Y este también? Bueno. Cobras lo mismo. Te cobré más. Pues este. Vale. Arriba. Y para arriba. Aquí debería haber un hueco. Bien. Oye. Pues dos camiones. Un día. Está muy bien, ¿eh? Buen. Alto. Vale. Pues poco a poco. Ya va quedando menos. Ya. Al menos tenemos un camión aquí. Tenemos cuatro aquí. El siguiente día. No creo que tarde. O sea. No creo que tenga para un camión. Pero bueno. Y si es como últimamente. Voy a necesitar más días. Pues nada. Los dejo por aquí. Como siempre. Pues ya sabes. Si te ha gustado. Le das al like. Si te suscribes. Pues ayudas al canal. Que siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.